si empezaste a comer saludable ya te diste cuenta que la harina refinada de trigo no la usas más ahora harina de avena pero cómo comprar la mitad de precio ya te doy un truquito mega bueno compra las hojuelas enteras de avena y cuando necesites harina colócala en la licuadora y procesa hasta que se convierta en harina en sólo un minuto vas a tener una harina de avena perfecta y económica con la que podrás hacer tus mokes y tus galletas y panes y siempre tendrás tus hojuelas si te provoca una avena